Muy buenas, soy MaxiCocina. Una vez más, hoy hacemos un postre tiramisú pero en frasco. Muy, muy fácil, pocos ingredientes, súper práctico para llevarlo a algún lado, para salir de un apuro. Si uno quiere comer un postre, lo hace enseguida. Esto es lo bueno, este postre es en frasco. Y esta es la primera opción que les voy a traer, este tiramisú en frasco. Así que ya empezamos. Bien, ¿cómo vamos a empezar este tiramisú? Súper fácil en frasquitos. Tengo crema, crema de leche, la crema que es para montar. Y justo en todo eso con un batidor, la vamos a ir batiendo unos minutos hasta que esté montada con cuerpo. Bien, ¿ven cómo ya está una crema? Era una crema líquida, ahora ya está bien montada. Y ahora sencillamente a esto le vamos a agregar queso mascarpone. Lo que compra en el supermercado, 200 gramos de leche, 200 centímetros de crema de leche y 200 de mascarpone. Y esto lo vamos a incorporar, no vamos a batir, ven, con movimientos así como envolventes. Tienen una espátula, es ideal para esto. A esto le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Si quieren ponen un poco de azúcar impalpable. Bien, ¿cómo seguimos fácilmente nuestro tiramisú en frasquito? Tengo un frasquito acá, tengo café, puede ser café instantáneo, el café de grano molido, que lo dejan reposar en las máquinas. Simplemente vamos a agarrar unas vainillas, las vamos a partir, las vamos a humedecer. Y vamos a ir colocando en el fondo. Y encima de las vainillas vamos a poner un poco de la crema. Preparamos y ahí vamos a intercalar, no se preocupen si se ensució el borde, después vamos a prolijar todo. Una última cucharada de crema, terminamos. Ahí vamos a limpiar el borde. Ven como va quedando todo como medio intercalado. Y por último terminamos con un poco de cacao en polvo, un squeak. Si tienen cacao amargo mejor. Por encima. Vamos a poner una vainilla para decorar. Ahí tenemos nuestro tiramisú en frasco, súper sencillo. Miren, acá tenemos tres tiramisú, ven como tenemos tres frascos de estos grandes de mermelada. Ahora les recomiendo dejarlo en la adera un par de horas para que esté mucho más asentado todo. Las vainillas estén más húmedas y todos los sabores bien mezclados. Pero ven que fácil que es. Queda muy sencillo, es muy rico. Prómenlo. Bueno, sofrán, está el día de hoy que no sé si llamar a la receta. En realidad es como una recetonta súper sencillita. Vete tiramisú en frasco, vainillas, café. Mezclamos el queso mascarpone con la crema batida. Súper sencillo, súper fácil. Y con este día de los frascos pueden hacer un montón de opciones como chocotorta en frasco. Pueden hacer un bus con galletitas y piononos. Ya les voy a ir trayendo distintas ideas. Ustedes también pueden ir probando porque está muy bueno y es muy práctico para llevar a lugares o tener uno en casa ya porcionado. Si el video les gustó se pueden suscribir a mi canal abajo donde dice suscribirse. Hacen clic ahí y al lado hay una campanita que pueden tocar así que YouTube se avisa cuando yo subo un video nuevo. También me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook MaxiCocina y en Instagram MaxiCocina. Ahí subo recetas todos los días, aviso cuando subo un video nuevo. Así que ahí me pueden seguir, me pueden mandar mensajes, lo que quiero. Muchas gracias a todos por el próximo video de MaxiCocina. Chau.